TV Más, informa. Conformando dos grupos de ocho y nueve equipos, clasificando para la final los dos primeros de cada grupo. Este pasado domingo se desarrolló la final en el Estadio Municipal, reuniendo a importantes autoridades encabezadas por el alcalde Mario Marillanca, concejales y el consejero regional Iván Reyes. En la Serie Infantil obtuvo el primer lugar Deportivo Santa Rosa, segundo lugar Deportivo Las Palmas y en la final Serie Adultos obtuvo el primer lugar Deportivo Las Palmas. El vicecampeonato se lo llevó Deportivo Las Peñas. Cabe hacer notar que a todos los clubes deportivos participantes se les entregó con obsequio Indumentaria Deportiva. Este campeonato de fútbol fue organizado por la ilustre Municipalidad de Yayay, las asociaciones local y rural y financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio. Sueños de niñez, pichangas del barrio. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar. Que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, behavior de alguna vez Un beso, hidro y barro Que morro Cara sucia, sudor y barro Empieza al destino Esta es la cumbia de los trapos Soy en el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Este es el grupo Yerba Brava Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno Eludiendo al portero En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té Y nunca dejo de soñar, con algún día ser un crack Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá Pero es lindo jugar Y en su mente imaginar Que las calles son estadios Y las balas papel picado Las sirenas eran cantos Y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Bueno, en primer lugar agradecer al municipio Al gobierno regional A la sociedad local y rural Y bueno, y a todos los clubes Y su familia en realidad Fue un éxito completo La idea nuestra es que el fútbol no muera Especialmente el fútbol local Que hay muy poco equipo Entonces la idea es potenciarlo Haciendo un campeonato donde interactúen Los clubes del sector rural Y del sector urbano Así que yo creo Fue un éxito total, lo reitero La idea es repetirlo durante el verano Porque se vivió una fiesta en pleno Así que muy contento, muy feliz Hay que seguir trabajando para que esto se mantenga Muy contento la verdad con el desarrollo De todo el campeonato en general Con la participación de todos los clubes Tanto de la asociación rural Como de la asociación local Yo vi un compromiso de todos los clubes En general también una muy buena conducta De tanto jugadores como simpatizantes Se hincha de todos los clubes Así que muy contento Hoy día cerrando con un broche de oro Para mí estar aquí en esta tarde deportiva Es una tarde más Yo soy un hombre de fútbol Juego en Benchicolén también en este campeonato Así que muy contento de poder participar Con amigos tanto de Las Palmas Y también de Las Peñas En un partido justo Y también felicitar a Las Peñas Por ser un digno perdedor Hizo muy buen papel hoy día en la final Y naturalmente felicitar a Las Palmas Un merecido campeón Que jugó un muy buen campeonato Que lo hizo muy bien Y que sin duda son los justos campeones De este campeonato de integración La verdad es que en mi calidad de consejero regional Obviamente manifestar ¿No es cierto? Lo gratos que uno se siente Cuando finaliza un campeonato De estas características Obviamente esto ha sido financiado A través del concurso del 2% De deporte del gobierno regional Y realmente la verdad es que Hay que felicitar al municipio Por la organización Hay que felicitar a los clubes Por su participación Realmente a Las Barras también A quienes han acompañado A cada uno de los clubes Que han participado en este campeonato Que son 17 En total los clubes que participaron La cantidad de público Que ha asistido a esta final Que ha sido impactante Realmente Llama la atención Pero también llama la atención El comportamiento De quienes han apoyado De Las Barras Porque realmente ha sido Un comportamiento ejemplar ¿Qué siente de haber logrado El campeonato? Alegría Alegría más que nada Para la gente que nos viene a ver Que nos ha apoyado Durante todo el campeonato Que esperaba Que este equipo Este equipo de jóvenes Que le había dado poca alegría A esta institución Y le hubiera dado un campeonato Por primera vez Y nosotros Los que estamos ahora Primera vez que salimos campeones Y más contentos Muy contentos Para esta gente Y que más quiere que le diga ¿Un acontecimiento a alguien? A la gente A la gente A la familia Que nos aguanta Uno que es parte de la barra También A la familia Que Vale A la familia Que nos aguanta A la que está siempre con nosotros Y a la gente Que siempre nos va a dar aguante Por todos lados Primero que nada Muy buenas tardes Súper contentos De haber logrado este objetivo Con mis compañeros Me recibieron muy bien Mandar un saludo A mi hija Que está en Maizpú A mi familia A mi polola A todos Y totalmente agradecido A toda esta gente Que nos vino a apoyar hoy día Y gracias a ustedes también Feliz de haber participado En este proyecto De integración Fue algo que luchamos Intensamente Con Miguel Con el alcalde Para poder unir Las dos asociaciones La asociación rural Y la local Hicimos hartos esfuerzos Y finalmente Se logró concretar A través de un proyecto Que postulamos Al gobierno regional Con el apoyo Obviamente De todos los consejeros De Mario Sotoliquio De Iván Reyes De Rolando Stevenson Así que agradecer también A todos ellos Y por supuesto Agradecer a la municipalidad Que finalmente Acogió esta petición Que era sentida Por toda la comunidad Deportiva de Ayayaín Así que Felicitaciones a Las Palmas Y a todos los equipos Que participaron En este campeonato De integración Bastante bueno Salió todo Como se esperaba Porque los dos equipos Son bastante correctos Para estar En cuanto de barra En cuanto de Gente dentro de la cancha Así que Para mi Fue un buen espectáculo Linda finalización Pocas veces Hemos visto este marco De público Que entraron Aproximadamente 810 personas Entonces Para nosotros Fue un éxito Un éxito En cuanto A recaudación Público Y todo lo que Sucedió hoy día Dentro de todo El espectáculo No hubo nada negro Entonces Bueno Para ambas asociaciones Esperando que Con el tiempo Se repita Yo estoy de lleno Con las puertas abiertas Para recibir A A A la asociación local Yo no soy el que decido Son los presidentes De cada club Son los que deciden Ellos solamente Ellos son los que dicen Sí o no Yo solamente dirijo Mi asociación Y son ellos los que Determinan Si Se integran O no se integran TVMás Informa